Al mirar dentro de mi ser Puedo saber que no hay nada bueno en mi Y aun así no puedo entender Este amor que tienes para mi Tomaste mi lugar Una cruz estaba lista para mi Viniste a tomar mi lugar Viniste a darme libertad Estaba lista para mi Otra vez Vuelvo a caer Y tu amor Me vuelve a recoger No puedo comprender Una cruz estaba lista para mi Viniste a tomar mi lugar Viniste a darme libertad Una cruz Estaba lista para mi Viniste a tomar mi lugar Viniste a darme libertad Estaba lista para mi Viniste a darme libertad Gracias.